Muy buenas tardes gente, muy buenos días Bueno, vamos a hablar en el video de hoy Sobre que tipo de batería usar en una moto Si baterías, las convencionales que son las recargables Que son las de ácido o las de gel Bueno, dentro Lindro Y empezamos Bueno, como ya sabrán en el video Trata sobre que tipo de batería usar en una moto Si batería de gel o las baterías convencionales Que son las recargables con ácido Y bueno, les quiero informar Que por experiencia propia Duran más las de gel Que las convencionales de las que ya saben Que son las recargables O las, digamos, las de ácido Que son las que tienen las tapitas Esa vieron arriba Bueno, por experiencia propia Les recomiendo las de gel Porque duran muchísimo más Y se bancan más el frío En cambio las otras por ahí Les cuesta arrancar más el frío Obviamente también va a depender Del voltaje que tenga la moto El amperaje que tenga el consumo Digamos, de cada moto Si tenemos por ejemplo Como en mi caso Varias luces Bueno, no es en mi caso Sino que tengo todo LED En la moto Incluyendo el faro delantero Las ópticas Los guiños Las luces De stop y de posición de atrás De freno, perdón Y eso va a incluir mucho En lo que tenga que ver También el arranque Va a tener que ver mucho también El tipo de La bobina Si está Si está bien O sea La bobina El plato Del magneto Si está andando bien Va a arrancar bien Porque eso Si no gira No va a arrancar Si tenés roto eso Por más que tengas batería No va a arrancar Así que Pero bueno No vamos a estar En entrar en parte De detalles De mecánica Sino más bien Explicar Cuál es la mejor batería Para la moto Y bueno Por experiencia propia Como les venía diciendo Las de gel Saben durar entre 3 a 4 5 años Algunos Dependiendo El consumo Y Las convencionales Las de ácido Saben durar entre 3 a 2 años Obviamente Siempre por el consumo O también Porque saben venir Falladas a veces Pero quieren algo Ustedes Para no se negar Por 4 o 5 años Compren una Bronco O una Battery Ay como es la marca Una Battery Bat Algo así Se llama La marca O No sé si vendrán Matarías Moura Que es lo mejor Que viene Moura Para los autos Ustedes saben Que Moura Es lo mejor Que viene Pero bueno Por ahí lo mejor Les puede Les puede servir Comprar En cualquier Marca De batería Pero Siempre Y cuando Sea De gel Y bueno Gracias por mirar Mis videos Y por recordarse Siempre de mi Y bueno Siempre La buena onda Está siempre De ustedes Así que Esto es gracias A ustedes Los videos Van a seguir Continuando Así que bueno Espero que esto Siga creciendo Gente Y que les siga Gustando No tengo Nada para decirles Así que bueno Espero que lo hayan Disfrutado Este video Nos vemos En un próximo video Esto fue Manga Motoblog Que batería Usar En tu moto Bueno Venía justo Circulando Y Acabo de ver algo Acá en la chuta En la chuta Que bueno Puede ser peligroso Por si lo pisan O O algo Es un plástico No sé bien Creo que es Pero bueno Lo voy a quitar Porque esto Lo llegan a pisar Más que todo Lo pisan La moto Y Saben Lo que puede pasar Lo dejan Listo Más que todo